¿Tienes problemas al momento de escuchar un video en Instagram? Pues no te preocupes, en esta ocasión vamos a aprender a cómo arreglar cuando no puedes escuchar el sonido de un video en Instagram. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es cerrar la aplicación por completo. Por ejemplo, la tenemos así y vamos a simplemente hacerla para arriba de esta manera. Y vamos a volver a ingresar y si todavía no funciona el sonido, pues simplemente vamos a dirigirnos a la tienda virtual en este caso. Y aquí vamos a escribir Instagram. Perfecto, entonces vamos a verificar que no tengamos actualizaciones pendientes y si las tenemos pues lo vamos a realizar. Y también vamos a eliminar de paso el caché. De esta manera vamos a volver pues a iniciar sesión correctamente y sin problemas. Y eso sería básicamente todo. De esta manera vas a poder arreglar como problemas con el audio de los videos, tal vez si se te traba la aplicación o cualquier otro problemita que tengas extra. Te recomiendo que hagas estas tres cositas y si no, también puedes reiniciar tu teléfono celular. Eso también te va a ayudar muchísimo. Y eso sería básicamente todo. Gracias. 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 Gracias.